Yo lo he dicho varias veces, cambiar un país toma tiempo, en especial un país con tantas urgencias de todo tipo. Si me engañas una vez, es tu culpa. Oye, porque me engañaste. Pero si me engañas dos veces, es la mía, porque yo no debo de creerle a un engañador. Señores, señoras, no quiero comparar al presidente Nayib Bukele con nuestra candidata Claudia Chema Ampardo, pero tienen algo en común. ¿Ustedes creen que el presidente Nayib Bukele llegó a la presidencia nomás porque sí? No, señores. Dios lo puso ahí. Dios se los mandó para que salvara al pueblo salvadoreño de los que han vivido por muchos años a causa de las maras. Así a nosotros nos puso un presidente, a nuestro presidente López Obrador, para que salvara al pueblo mexicano. Porque Dios mira el sufrimiento que ha vivido México por muchos años y le duele ver tanta injusticia. Ahora nos pone a nuestra candidata Claudia Chema Ampardo. Y no es coincidencia, señores. Es obra de Dios. Abramos ya los putos ojos con una chingada. Ya basta, señores. Está como que se está abogando en el mar. Y pasó un barco y le dijeron, súbete. No, estoy esperando que venga Dios ayudarme. Pasó una lancha. Súbete. No, estoy esperando que venga Dios ayudarme. Cuando llegó al cielo le dijo, Señor, no me mandaste ayuda. Sí te mandé ayuda, pero no quisiste subirte y no abriste los ojos. Así estamos nosotros, como pendejos que no abrimos los putos ojos. Nos está llevando la chingada. Como muchos que todavía siguen al PRI, al PAR y al PRD. Y se están llevando entre las patas a muchos mexicanos. Señores, ya basta con una chingada. Abramos los putos ojos, señores. Que viva Morena. Que viva la Cuarta Transformación. Que viva Claro de Chema Ampardo. Y que viva el segundo piso que se va a construir, señores.